Es harto guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con los 5 mejores junglas parte 2 Ya sabéis que os traje el vídeo anterior, eran los 5 mejores junglas, ahora vamos con la parte 2 Antes de seguir hago coads privado para aquellos que os hayáis quedado estancados en el elo o estéis bajando elo Si queréis contactar conmigo para ello, pues en la descripción tenéis mis grupos de whatsapp, mi discord o incluso mis redes sociales como instagram por ejemplo Que lo suelo mirar a menudo Y también deciros que estos 5 mejores junglas no son mejores que los anteriores ni los anteriores son mejores que estos, vale? No tiene nada que ver, son solo 5 junglas que en el meta actual están muy rotos y que yo aconsejo que los uséis Vale, así que vamos a ir con el primer campeón, en este caso sería Lee Sin Vale, sí que es verdad que le ha nerfeado a Lee Sin la E, el tema del enfriamiento, creo que el enfriamiento de la E de 9 segundos a 8 si no me equivoco Si no recuro mal, creo que sí Es un nerfeo contundente, para nada, es un nerfeo más tirando a los pro player de verdad, a los challenger, que juegan con Lee Sin Que a lo mejor ese segundo les da la vida Por lo demás no es un nerfeo muy contundente, vale? No le han quitado daño ni nada, es solo el tema del enfriamiento y solo un segundo De 9 a 8, tampoco es que se note mucho No se va a notar bastante, así que Lee Sin sigue estando roto, sí Y sobre todo, sí que es verdad que Lee Sin a lo mejor no limpia tan rápido como otros junglas, vale? Pero sí que es verdad que a la hora de gankear le es bastante fácil Tiene por una parte el tema de la W, que lo puedes usar junto con un aliado, un ward Y entonces te acercas rápidamente al enemigo o usando la Q, como metas la Q, alcanzas al enemigo y en 0, apareces a su lado Es lo bueno que tiene Lee Sin, vale? Pero, como siempre os digo en estas guías de Lee Sin, tengo una guía, vale? Lee Sin, por cierto Por si a alguien le interesa Bastante, bastante completa Pero he dicho esto Lo que siempre que hoy os digo, Lee Sin O eres muy, muy, muy bueno, Lee Sin O eres el puto amo, Lee Sin O no lo buscas Son personajes, es el típico personaje que es como Catalina O Yasuo, vale? O que eres o muy bueno con ese personaje O no merece tanto la pena Hay otros junglas Que seguramente les saques mucho más provecho A no ser que seas el puto amo, Lee Sin Yo personalmente Preferiría casi cualquier otro champ antes que Lee Sin, vale? Porque con Lee Sin considero que tienes que ser demasiado bueno Si que es verdad que si estás en los bajos y tal Personajes como Saco o Lee Sin Son personajes con los que puedes llegar a carrilear Porque tienen muy buen early Y bueno, la gente no es que guarde muy bien en los bajos y tal Y puedes estar un poco más atentos a los gankeos Te pueden salir gankeos más efectivos Pero bueno, dicho esto Por eso mismo Lee Sin estaba bastante derroto, vale? Si que es verdad que a lo mejor no limpia tan rápido como otros champs Pero a la hora de gankearlo tiene bastante easy Dentro de lo que cabe Vale, incluso ya el nivel 2 puede joder bastante Luego tiene el CC de la E, daño en área Un burst que parece que no Pero oye, no está nada mal Es off tank Por lo que es un personaje que hace mucho Y aguanta bastante Y luego la buena R Que una buena patada Es un CC de la hostia ¿Qué es lo malo de Lee Sin? El early game de Lee Sin no está mal El mid game no está mal Y el late game es un poco mierdas, vale? Lee Sin es un personaje que al principio está bastante top Y luego al final de la partida Decae bastante Decae mucho más que otros junglas Pero aún así os lo aconsejo Así que sobre todo para subir elos Y controléis a Lee Sin bien Es un buen campeón para hacerte OTP Si no eres OTP Os aconsejo a otro Campeona número 2 Evelynn En este caso es AP No AD Y ves Evelynn sí que lo aconsejo más Sí que es a lo mejor un poquito complicadilla A lo mejor atinar bien Bueno, saber usar bien el tema del corazón Pero por lo demás en sí Es bastante fácil Es un personaje bastante fácil Y eso sí Tienes que saber moverte Necesitas tener unas buenas caderitas Con Evelynn Ya sabéis que Más que nada por el tema de las púas Puedes moverte Y seguir dando de hostias No tiene por qué dar básicos Muchos básicos que llegamos Por eso mismo El fuerte que tiene Evelynn Es muchísimo daño Mucho burst Y luego el tema de la R, vale? Ya no es solo el CC que tiene Que a la hora de Gankear es la hostia Y que salga invisible Que todo campeón que salga invisible Es la hostia Para gankear, vale? Las cosas como son Por eso lo puse en la otra En los otros 5 Porque entras con N Invisible y GG Evelynn más de lo mismo Lo único que Evelynn Hasta que no es nivel 6 No se camufla Esa es la putada Pero bueno Quitando eso Tiene CC Está bastante bien En 0, está tú Y ni te has dado cuenta Porque no la has visto venir Etcétera, etcétera Y luego la R, vale? Para robar objetivos Y para saltar muros O escapar O meter de en medio Una teamfight Es la hostia Porque Evelynn Si que es un personaje Con muchísimo burst Hace mucho daño Además la R Hace un daño En área Bastísimo Y que Bueno, que es lo malo Que aguanta poco Pero quita mucho Entonces que pasa Que gracias a la R Como se hace interjetable Durante un momento Y mete un ostión flipante Y pega un salto hacia atrás Es muy buena incluso Para iniciar teamfights Vale? Si que es verdad Que es mejor iniciar Una teamfight Con un Con un Yo que sé Un malfight O un bolibear O cosas por el estilo Pero Evelynn Lo bueno que tiene es eso Vale? Le es muy fácil Salirse Vale? Entrar a full Reventar a uno Y salirse Le es bastante fácil Y por ello es muy buena A la hora de robar objetivos Vale? Porque como con la R Saltas el muro Bueno, digamos que Pagas un salto hacia detrás Para robar objetivos Pues está bastante bien Te pones justo A la de Bueno, entre la pared Y el dragón Empiezas a dar de hostias Y que te van a robar Pues una buena R Smite Y a lo mejor te lo quedas tú Y encima te salvas Dicho esto Tercer campeón Elise Es del mismo rollo De Evelynn Aunque Elise Si que es más de busteo Como testuene Estás muerto Que es lo que pasa Que en este parche Le ha nerfeado Y este nerfeo Si que es un poquito Contundente Se va a notar un poco Que es que le ha nerfeado Un 30% del PH A un 20% El daño de la Q En forma araña Vale? Ya sabéis que está La forma humana Y la forma araña En forma araña Pues bueno Se abalanza hacia el enemigo Vale? Con sus arañitas Pues ese daño de la Q Ahora es mucho menor Vale? 10% Se nota bastante En una habilidad Pero bueno Aún así Elise Más que nada Le han hecho nerfeo Porque es que tío Es super bestia El daño que te hace Como testuene Como te meta El tema de la E Te revienta Vale? Porque te tira todo En 0 comas Salta Y es que tío Te hace la vida En un momento plaza Por eso mismo Le han hecho un nerfeo Está bastante rotilla Si que es verdad Que hay campeones Que siguen estando muy rotos Y no le hacen nerfeos Pero es lo que hay Esto es Riot Games Chicos Os jodéis Dicho esto Es un personaje Que tiene bastante susten En jungla Por el lecho De las arañitas Puedes tanquear con ellas O incluso puedes llegar A tanquear tú Pero no pasa nada Porque las arañas Digamos que son un buen refuerzo Es un personaje Que bueno Puede jugar a distancia Vale? Puede joder Desde a distancia Pero también a melee Y luego con el tema El rappel Es de los mejores personajes Para divear Si que es verdad Que nos comenté Lee Sin o Evelyn Por ejemplo Con la R Es también buena Para divear Una buena R Y te alejas Y te haces interjetable Lee Sin gracias a la W Y al Ward Se puede salvar de muchas O junto con el Flash Pero lo bueno Que tiene Lee Es el tema del rappel Vale? Que es que se hace interjetable Y encima cae Encima de un objetivo Ya sea enemigo aliado Así te puede salvar bastante Puedes meterte bajo Torrek Tanqueártela Un buen rappel Con la araña Interjetable Y ya está Por eso mismo El Lee Es un personaje AP Que suelo recomendar En casi todos Estos top Que hago de en jungla Evelyn y Lee Suelen ser los APs Que más se aconsejo Sinceramente Así que yo que sé Yo os animo a que Le deis bastante chicha Cuarto campeón Nunu ¿Por qué Nunu? Es un personaje A ver Es muy fácil de usar Vale? Tiene bastante CC Tiene el tema de la bolita Con lo que corre un huevo Encima la bolita Es graciosa ¿No? Y ya no es solo eso Sino que a la hora De entrar en línea Es bastante fácil Le pasa con ahí Karim Lo único que Karim En el meta actual No es como antes ¿Vale? No está tan tan rota Como antes Pero un buen Nunu Se pone con la bolita Entra en fase de líneas Pum Y a reventar Es muy fácil rankear con él Tiene muchísimo CC Te puede llegar a stunear Te ralentiza un huevo Tiene bastante más daño Del que parece Aún siendo full tanque Y en línea En jungla Que diga No sufre nada ¿Vale? No sufre nada de daño Por el hecho de que con la Q Es que me están llamando Sorry Por el hecho de que con la Q Se regenera mucha vida ¿Vale? Pega un mordisco Y se regenera un montón de vida Y contra monstruos Es mítico Luego una buena R Medio una teamfight Ralentizas a todo escenario Y encima luego explotas Pum Toma opción a todo el mundo Por eso es muy bueno Para hacer engage Para comenzar teamfights Y luego ya Evidentemente Tenemos el tema de la Q Para robar objetivos ¿Por qué? Porque el daño de la Q En un monstruo Llega a ser un propio smite O incluso mejor que un smite Si el smite quita 1000 A lo mejor la Q de Nunu Llega a quitar 1300 Si juntas muy rápidamente La Q junto con el smite Si la juntas Te ha salido una especie De doble smite Entonces es complicado Siendo Nunu Que te roben objetivos Y es más Es bastante fácil Con Nunu Robar objetivos al enemigo Por eso mismo ¿Vale? Con la Q Te cuerdas un montón Y encima a un monstruo Le quitas un huevazo de vida Llega un momento Sobre todo en el game En el que te quitas 1000 y pico A un herald Bueno un varón Un dragón y tal Y es que tío Te los queda así o así Porque un buen mordisco Y un smite Es que es muy complicado Robársela Nunu Así que eso Y quinto campeón Zack ¿Por qué me meto a Zack? Estaba pensando en otro champs ¿Vale? Pero sí que es verdad Que Boliviar ha bajado bastante Hay otros muchos Pero En cambio Zack Ha subido bastante A escalado muy bien Y es un personaje Que personalmente tío Me hace mazo de gracia Y gankear con él Es súper fácil ¿Vale? Pasa como con Saco Tú te metes con la Q De Saco en invisible Tú 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 Te pones detrás del enemigo Plas 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 Y le das de hostias Zack lo bueno que tiene Es el salto Por eso se le maximiza La E Te pones Te estiras Pum Saltas hacia el enemigo Desde zonas Muy inverosímiles En plan Tú estás ahí farmeando En línea A tus vainas Y de repente Te salta un puto moco Del aire ¿Vale? Que viene desde A tomar por culo Porque luego tiene Muchísimo alcance La E Muchísimo Bastante alcance Y encima te mete CC Luego tiene el tema Del CC de la Q Que si da dos enemigos Pum Les empuja Bueno les atrae Y hace que se empujen Entre ellos Luego el tema W Que es daño de continuo Para farmear Está muy bien El CC de la propia E Evidentemente Y luego el CC de la R En una teamfight Una buena R Haces daño en área Bueno vas haciendo daño En área A todos los enemigos Y encima Les empujas Es bastante CC En una teamfight De un buen zag Hace bastante Entre la Q El CC de la E Que luego lo vuelve a tener En 0, Y luego el CC de la R Es mucho CC Es bastante daño Es una de déjame en paz Y no te deja en paz Te ralentiza Te mueve Es un coñazo El personaje ¿Vale? Y en el meta actual No está nada mal Es cada lado bastante Así que darle una oportunidad Y es muy divertido Es un personaje muy divertido Así que lo he dicho chicos Hasta aquí estos 5 campeones Os aconsejo veros también La primera que hice De los otros 5 junglas Y bueno chicos Como os dije al principio Hago coax privado Para aquellos que estéis Estancados ahí en el elo O estéis bajando elos En la descripción tenéis Pues mi canal de discord Mi grupo de whatsapp Mi instagram Por ejemplo Podéis hablar por ahí también Y dicho esto En la descripción También tenéis Como participar En el sorteo de RP Os dejo el link de Twitch El sorteo de RP Se suele hacer por Twitch Y solo es para la gente Que me vea desde Twitch Y demás O que se suscriban Pero bueno Dicho esto Os metéis en Twitch Ponéis exclamación Hacia abajo sorteo Y Hoy veis la información Pero bueno Así creo que la descripción sale Dicho esto Todo un placer Muchísimas gracias Por vuestro apoyo El tema de los likes Y los comentarios Se agradece muchísimo Y bueno además chicos Todo un placer Y hasta el siguiente